Quería ser bonita. Ese era mi sueño de pequeña. Ser de esas mujeres que llaman la atención, hacen voltear a todos para verla y cada persona habla de ella. Los hombres piensan cosas bonitas y las mujeres le tienen envidia. Andar siempre esbelta, que mi cabello sea sedoso y con brillos, lacio o enrulado, pero que sea algo que los demás admiren. Quería una piel aterciopelada, sin una mancha, bello o granito, para que todos digan que le encantaba tocarla. Unas piernas de infarto que den ganas de acariciarlas y queden asombrosas con tacos o zapatillas, acompañadas de medias, jeans, polleras o shorts, incluso en ropa interior. Que mi culo esté parado y firme, para que llame más la atención, cada vez que caminaba con la ropa demasiado ajustada, porque mi sueño lo decía, ser bonita. Unos dientes blancos y perfectos, que vayan a la par de una sonrisa demasiado encantadora. Al igual que mis ojos grandes y claros, decorados por una capa de pestañas negras, arqueadas y largas. Para que aparezca él, tenés una bella mirada. Quería una delantera prominente, con abdomen plano, junto a los brazos delgados pero nunca flácidos, y la espalda recta, marcando mi paso, haciéndome ver y que todos ellos sepan que la mujer ya llegó. Quería llamar la atención, tener a los hombres a mis pies y a las mujeres detrás mío, y que todos ellos repitan, wow, esta chica es una joyita. Mi ego debía estar elevado, porque yo sabía cuánto valía. Mi ropa debía ser llamativa, un outfit distinto todos los días. Demostrar que puedo y quiero tenerlos en la palma de mi mano. Ser bonita de pequeña, según yo, era tener todo eso. Un día crecí, por más agobiada en cómo tenía y debía ser, con un estereotipo al que no se llega, porque no existe. Aquel día quise salir a la calle, para que todos ven y me digan lo bonita que era. Elegí una pollera corta, una remera aún más cortita, labios rojos y pestañas postizos. Estaba lista para escuchar todo lo que ellos dirían. Sóla fui, y qué coraje de aquella vez. Volví al borde de lágrimas, casi a punto de vomitar. Me sentía mal, asquerosa, maltratada, un objeto, un pedazo de carne que unos odian y otros desean. No, no y no. No quiero ser bonita, ni llamar la atención, ni que mis piernas le gusten a la mayoría, o que mis labios sean de rojo pasión, y que mi ropa los haga voltearse. Cada grito, cada silbido, cada palabra, cada deseo de mal, cada mirada, quería que se borraran. Fue lo peor, fue algo que no le deseo a nadie. No había que pensarlo dos veces, era un simple no. Quería respeto y sentirme linda, pero es mejor que ni te noten para que te sigas sintiendo humano y no un pedazo de carne. Que si salís así vestida te pueden pasar cosas malas, que el escote y la mina insinúen y andás mostrando de más. Aguántate los comentarios, así quieren que las respeten. Vestidas sí te pueden hacer cualquier cosa. Y qué triste que mujeres, adolescentes, niños, ancianos, abuelas, esposos, hombres, chicas, padres y madres, deseen sin decirlo, con odio o lujuria, dándose cuenta que esa no es una forma adecuada para salir a la calle. Y que esa pendeja tan ingenua, tan puta, se le levante un poco más la pollera.